Esto es un avance de lo que verás en el próximo Cine Secuencias. Un programa con reportajes especiales sobre dos óperas primas. El rodaje de Malibú, una película de acción escrita y dirigida por Víctor Velázquez. Y Nadie Sabrá Nunca, dirigida por Jesús Torres Torres, que compitió dentro de la selección oficial del reciente Festival de Cine en Guadalajara. Cine Secuencias, nueva temporada, sábado, 21.30 horas, por Canal 14.